¡Hey! ¿Qué tal los inmortales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver algo especial, ¿ok? Es la primera ocasión que Kabam, como tal, como compañía, hacen un stream en Twitch. Y pues bueno, presentaron varias cosas. Al parecer fue un stream bastante largo, no lo vi. Personalmente no lo vi, estaba ocupado con otras cuestiones. Pero lo que nos dice aquí, en el título tal cual, es Acto 8.2, la revelación de los 7 estrellas, y pues bueno, varias cosas más. Por lo que me estuvieron comentando algunas personas, es puro bla bla bla. Literalmente es puro bla bla bla, pero pues muestran algunas cosas como esta, ¿no? Lo que sería el nuevo jefe del Acto 8.2, que la verdad luce bastante bien. Se llama Bahamed o Bahamed, que es un Hulk, ¿no? Básicamente es un Hulk mamadísimo, bastante, bastante más potente. Vamos a ir viendo el directo, vamos a analizarlo. Pues seguramente muchos ya lo vieron. Y pues vamos a comentar un poquito de cosas de lo que se hará en el futuro. Y pues un tanto de mis comentarios y lo que pienso acerca del juego. Porque vamos a ver varias cosas aquí adentro que sí cambia un poquito la percepción, ¿ok? Y también cambiaría un poquito el roadmap personal de cómo es que se van a dar las cosas. Evidentemente hay un roadmap de Kabam, pero pues cada uno de nosotros sabemos cómo manejamos y cómo nos tomamos el juego, ¿vale? Entonces, bueno, mientras este tipo está dice y dice cosas, literalmente todo, el tiempo es un directo enorme, ¿eh? Como pueden ver es de una hora con cuarenta y cinco. Vamos a ver esto que sería el combate. ¡Ulala! ¡Ojo! Se ve potente, ¿ah? Me gusta la armadura. ¿Sabes qué es lo malo de todos estos personajes? Que como que gustan demasiado, o sea, están increíbles. Pero es como, me da cosa porque sé que nunca lo voy a poder tener, o sea. Nunca, nunca salen jugables estos personajes, nunca. Y es como, por favor, ayúdenme, los necesito, ¿sabes? Está genial, o sea, el diseño... Es que el diseño es maravilloso, loco. A ver, lo que sea de cada quien estos infelices, ¿saben cómo hacer buenos diseños? Sí le saben. ¡Ojo! Ojito, que aquí se viene lo potente, ¿no? A ver, ya vimos el tema de la animación. ¿Está God? La verdad es que está bastante God. Vale. Esto sería el acto 8.1, que no nos interesa. Es básicamente lo que ya tenemos ahorita, ¿ok? Y el 8.1 ya lo completamos. Imagino que lo que van a hacer estos carnales, pues, es una comparativa con el 8.2. Así que, bueno, aquí tenemos la diferencia, ¿no? Nos están dando lo mismo de 6 estrellas, lo cual me parece un mojón. No está bien. Deberían haberlo aumentado en 10k, por lo menos, ¿vale? Primera crítica. Negativa, evidentemente. Segunda crítica. A ver, 25 shards. Ok, son 25 piedras de 6 estrellas. Y es un cristal. Y nos dan 25 también. No, mojón, esto no sirve. No sirve. Tienes que darnos más, porque está más difícil, ¿no? Imagino que va a estar más difícil. Entonces, tienes que darnos más. Una piedra de 6 estrellas, de rango 2 a rango 3. Y nos dan lo mismo. Más del mismo mojón. Dios mío. A ver, aquí creo que ya cambió. 22.500 fragmentos de catalizador alfa de grado 3. Aquí ya nos dan uno completo. Ok, God, God, God. Aplauso, aplauso. Está muy bien. Igual, 28.500 fragmentos de un tier 6. Aquí nos lo dan completo. Buenísimo. Esto sí, esto sí ya gusta. Nos van a dar... One tier 5 class catalyst crystal. Ok, nos van a dar un cristal de clase. Completito. O sea, completito. De grado 5. Esto es para el rango 3 y rango 4. Nos van a dar mil esquirlas de 7 estrellas. Ojito. No está nada mal. Nada mal. Y nos van a dar cuatro cristales de catalizador de clase de grado 6 de 25%. Estos son random, gente. Esto no crean que lo pueden seleccionar. Esto es random. Tú lo abres y a ver qué te toca. Ok. Y nos van a dar un millón y medio de oro también al igual que antes. Lo cual es bastante mojón. No te voy a mentir. Muy poquito oro. La verdad es que para el oro que se necesita hoy en día es muy poquito. Muy, muy, muy poquito. Vale. Ahora sí, tenemos la exploración del acto. Ok. ¿La exploración a qué se refiere? Pues que te lo pases al 100%. ¿Vale? Que tu acto 8.2 diga 100%. Vale. En el 8.1 nos dieron una gema. Un cristal de gema de rango 3 a rango 4. ¿Ok? Era aleatorio. Aquí nos están dando una gema genérica. ¿Ok? Lo cual está Goss. Es buenísimo. Una gema de rango 3 a rango 4. Goss. Vale. Nos dieron un cristal de despertar. De una gema. Evidentemente. De 6 estrellas. Acá igual. Nos están dando la gema genérica. De 6 estrellas. Es buenísimo. Nos están dando 30.000 esquirlas de 6 estrellas. En el pasado. En este nos van a dar 2 cristales del nexo de 6 estrellas. Goss. También es buenísimo. Buenísimo. Eso sí me gusta. A ver. Técnicamente nos están robando uno. Pero. Está mejor porque te da la posibilidad de escoger. Entonces es mejor. Se compensa. Se compensa. 50.000. No. 50.000. ¿Por qué dije 50.000? Lo cojo. 50 piedras de. De. Habilidad singular. También nos van a dar 50. Ok. No hay. No hay un cambio. Mojón. Esto la verdad es que es mojón. Nos van a dar 14.250 fragmentos. Es un selector. Evidentemente. De los de tier 6. Que este deberías tenerlo todavía. No. ¿Verdad? No. Porque cuando lo completas. Te lo da. Tienes que elegirlo. Sí o sí. Y cierto. Sí cierto. Olvídenlo. Bueno. Pues ahora nos va a dar 4. Gente. O sea. Te van a dar un cristal entero. Básicamente. ¿Por qué lo dividen entre 4? Te preguntarás. Pues porque puede ser que con eso completes 2. ¿Sabes? O que nada más te falte un pedacito. Entonces. Esto lo pudieras ver feo. Y dirías. ¿Por qué no me das uno entero? Acá van. Pues bueno. Por lo que te acabo de decir. O sea. Es mejor así. Como apenas estamos empezando con los rangos 5. Es mejor así. Créanmelo. 3 millones de oro. Meh. Nos van a dar 3.000 esquirlas de 7 estrellas. 3. Ojo. 3 catalizadores básicos. 2 de clase. Y 3 alfas. O sea. God. La verdad es que la exploración del acto 8.2 está. Bastante. Bastante buena. Evidentemente. Mucha gente esperaba. Que ya trajeran de una vez. Pues el rango 5. Pero estamos medio malitos. Si crees que va a pasar eso. Créanmelo. Para que te den un rango 5 entero. Va a ser hasta el final del acto. Hasta el 8.4. Ni siquiera en el 8.3. Si te vas a acordar de mí. Ni siquiera en el 8.3. Te van a dar un rango 5 directo. Eso te lo van a dar hasta el 8.4. Y no te lo van a dar en el 8.4. Te lo van a dar en la finalización del acto 8. Que evidentemente. Necesitas el 8.4 para pasarlo. Pero te lo van a dar hasta que finalices eso. Te van a dar tu gema para rango 5. ¿Te acuerdan de mí? Guarden este video si quieren. No lo van a dar antes. Créanmelo. Van a hacer que el rango 5 tarde demasiado en llegar. Demasiado. Ah mira. Esta es otra buena. El tema de los 7 estrellas. Como ustedes recordarán. Bueno. Esto lo hizo un niño de kinder. ¿No? El primer diseño. Pero. Contrataron un diseñador. Y les hizo este mejor diseño. Que la verdad. Está bastante mejor. Está bastante. Bastante mejor. Honestamente. El tema de los. Del. Del verde. Como que no quedaba bien. ¿Sabes? Como que no quedaba bien. Como que te hacía sentir. No sé. Como color moco. ¿Sabes? O sea. Es horrible. Ahora. Con este color morado. Siento. Que los 7 estrellas. Como que hasta pareciera que adquieren más poder. ¿Sabes? Porque incluso ahorita que los veamos en su. En su. En su careto. Por así decirlo. O sea. A ver. Esta era la porquería que teníamos antes. ¿Sabes? Horrible. O sea. Simplemente horrible. Parecía cartoon. ¿Sabes? Y ahora. Que tenemos el. Ve eso bro. Es que ve eso. De verdad. Es un pequeño detalle gente. Es un pequeño detalle. Y como cambia. ¿Eh? Como cambia. O sea. No sé. Como que lo hace ver super dark. Como. ¿Sabes? Con que asocio yo. El morado. Mítico. Al cual. Cuando veo algo morado. Mi cabeza piensa. Mítica. That's. Mítica. O sea. Como que. Así es como lo. Como lo imagino. ¿Sabes? Entonces. Al ver. Estos caretos morados. Y al verlos in game. Uh la la le pone. Te ven God. Espérame tantito. Porque ahorita me van a cortar la inspiración. Mostrando estas porquerías que vienen a continuación. Ahorita hablamos de ello. Pero bueno. El punto es que. God. God. El tema de los nuevos acabados. Ahora sí. Presentaron los primeros personajes que van a venir de 7 estrellas. No tengas nada de expectativas. Viene. Rocket Raccoon. Sí. Rocket Raccoon. War Machine. Misterio. Guillotine 2099. Que es Ghost. Esta sí es buenísima. Iron Man Infinity War. 2, 3. Shuri. Vale. Esta es la clase tecno. ¿No? Se lo cargaron. ¿Dónde está Iron Manifami? En tu casita memiendo. Vamos a ver la siguiente clase. Que sería. No sé. La mutante tal vez. Púrense. No nos importa lo que tengan que decir. Muéstranos. Abil. Core. Buenísimo. Killmonger. Buenísimo. Elsa Bluston. Buenísima para defensa. Mantis. Buenísima para el ataque. Mantis. Buenísima. Como ya. Ay perdón. Es que leí un mensaje que me llegó y me confundí. Hawkeye. Pasable. ¿Sabes? No quisiera que fuera mi primer 7 estrellas. Pero está pasable. Falco. Ese sí es bueno. ¿Ok? El cristal hábil está como que. Ah. Pasable. Al menos. No es lo que esperarías. ¿No? Uno quisiera un Ix Fury. Por ejemplo. Pero hey. No está mal. Cósmico. Venom. Ghost. Es bueno. Venom the dog. Meh. Silver Surfer. Puro prestigio. Gamora. Meh. Gore. Má o menos. Má o menos. Puede funcionar. Y Terrax. Pues igual. Si te das cuenta. Uno de los factores que se está notando aquí. Es que estos carnales quieren que estos 7 estrellas lleguen a invadir la defensa. ¿Sabes? La defensa. Y se nota. Se nota bastante que quieren invadir la defensa. Vale. Cristal científico. Se viene Hulk. El clásico. Que tuvo una mejora. Entonces me. Pasable. Overseer. Bastante bueno. Joy Fixit. Pasable. Spider-Wen. Pasable. Titania. Buena. Y el Spider-Man normal. Bueno. Ni hablar. ¿Qué más? Avancemos. Avancemos. Científico. ¿Qué toca al místico? Al mutante. Sauron. Defensa. Bishop. Defensa y ataque. Domino. Más defensa que otra cosa. Evidentemente ataca. Pero defensa. Créemelo. Gambito. El mojón del cristal. Storm Pirámide X. Eh. Puede funcionar. Y Sunspot. Él es prestigio. Gente. Entonces. Interesante. Interesante. Por dónde están. Dando el camino estos muchachos. Evidentemente están utilizando peleadores bastante Fs. Que nadie nos interesa. Pero bueno. Es normal. Y ahorita les voy a decir por qué. Ahorita van a ver una mecánica que hay. Que es muy normal. Vean. Más defensa gente. Dragon Man. Mangog. Pura defensa. Wiccan. Él es un poquito. Más atacante. Wong. Defensa. América Chávez. Defensa. Y Sasquatch. Defensa. O sea. Te estás dando cuenta. Para dónde están yendo. ¿No? Está bastante intenso el asunto. Todo lo están manejando directamente a la defensa. Y ahorita van a ver por qué. Y les voy a dar una ligera explicación del por qué. Ajá. Hay una mecánica. Que tienen los siete estrellas que quiero que vean. Mira. Así se ven los siete estrellas in-game. Y esta es la mecánica que tienen. Vale. Vamos a regresarlo un poquito. A ver si me lo muestra un poco mejor. Sí, sí. Cállate. Cállate. Rápido. Muéstranos papi. A lo que venimos. Gracias. Seven Stars. Ok. Bastante gold. Miren. Se ve bien. Seamos honestos. Se ve bastante bien el morado. O sea. Se ve bastante bien. Al menos a mí me gusta. Es como mítico. Me gusta. Me gusta. Vale. Espérate, hombre. Esto que tenemos aquí. Son las dos nuevas mecánicas. Esto es lo que tiene tus siete estrellas. Ok. A diferencia de los seis, cinco, cuatro, tres, dos y una estrella. Tú le puedes mover los atributos. Así es. Y se va a notar a la hora de pelear. Mira. El marco es buenísimo. El marco es buenísimo. La verdad es que a mí me gustó bastante. Bastante. Vale. Ahorita lo van a mostrar. Y quiero que pongan mucha atención. Esto de aquí. Este sistema de aquí. Tú vas a tener unas estadísticas de ataque. Unas estadísticas de defensa. Esto es lo que tienes de forma base. Y esto es lo que tú vas a poder mover. Ok. Tú vas a poder mover. ¿Qué le vas a querer poner a tu personaje? Yo sé que a priori. Esto pareciera que no importa. Pero mira. Viéndolo de forma. General. Vas a notar. Que todos los efectos de tu personaje. Se basan en las estadísticas principales. Por lo tanto. Si tú aumentas las estadísticas principales. Fuera. O sea. En la pantalla de carga. Esto significa. Que estos números. Se van a contar dentro del multiplicador de habilidades. Y de nodos. O sea. Ponle penetración de armadura a un Corvus Glade. Esto de aquí. Y ya me dirás tú lo que va a ser ese perro. ¿Por qué? Porque es el multiplicador con base en las estadísticas. Ok. Esto no es un extra. Mira. Fíjate. Fíjate cómo cuenta. Es un multiplicador. ¿Te das cuenta? Tú tienes tus estadísticas de vida aquí. Ok. Tienes tus estadísticas de ataque. Si te das cuenta. Tú tienes luego un aumento por la ventaja de clase. Hasta el último de todo esto. Se va a activar la estadística del 7 estrellas. Que si te das cuenta. Te lo marca como un porcentaje. Más un 11%. ¿Por qué? Porque haciendo números. Ese es el resultado que te da. Porque si te. Mira. 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 Justamente aquí está. Si te das cuenta. Aquí te lo marca en puntos. ¿Ya viste? 248 puntos. Aquí está. Y luego te lo. Te lo transforma. Por así decirlo. En. En. En una estadística. De porcentaje. Que. Es un multiplicativo. Te das cuenta. Te puede. Sacar bastante provecho de esto gente. Bastante. Honestamente no me imaginé. Que esta fuera a ser la estadística. Que iban a manejar a la hora de. De implementar a los 7 estrellas. Porque pues estamos viendo cada vez más. Y más subestadísticas. ¿No? Luego tienes aquí las cargas persistentes. Tienes las habilidades singulares. Tienes las pasivas. Tienes ahora estas nuevas. Subestadísticas. ¿No? Entonces. Es. Curioso. Es bastante curioso. Porque. Esto va a hacer que los personajes. Crezcan mucho más. Crezcan mucho mucho más. De lo que parece gente. Yo sé que a priori. Pudiera no parecer. Una. Una ventaja tan grande. Creo que ya solamente. Hablan estos cuates. Sí. O sea. Sé que. Oh mira el diseño. Oh mira el diseño del cristal. Papu. A ver. Ahorita. Ahorita les sigo contando. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa a este tipo? Pedazo de ridículo. A ver. Muéstranos el cristal. Y ya ahorita les sigo diciendo. ¿Qué onda? El cristal es Jesucristo. Me encanta. Me encanta cómo se ve. Es que te digo. Es un aspecto mítico. Literal. Es un aspecto mítico. Me encanta. Órale papi. Dijírenlo. Gracias. ¿A poco cambiaron la presentación. De cómo entra un 7 estrellas? No creo. ¿No? ¿O sí? A ver. Nada. No cambiaron nada. Es lo mismo. 7 estrellas. Qué obsceno bro. Qué obsceno. Se ve ahí el biche numerote. 7 estrellas. Loco. ¿Qué es esto? Honestamente no sé. Creo que hicieron un giveaway. Creo que alguien se lo llevó. Creo que alguien tiene el primer 7 estrellas en el juego. Lo cual. Nos la suda. Vamos a ver esto. Ok. Vamos a dejar esto por aquí. Mientras les sigo explicando. El tema de las estadísticas. Gente. Pareciera que no es la gran cosa. De verdad. Pareciera que no es la gran cosa. Pero créanme lo que sí lo es. Sí lo es. Es bastante potente. Es bastante fuerte. Lo vamos a ver en game. ¿Vale? No me voy a explayar tanto porque ya casi son 20 minutos de video. Así que. Generales. ¿Qué opino sobre la actualización esta de los 7 estrellas? Creo que sería bueno hablar de ella en un video. Aparte. Porque esto da mucha tela para cortar. Pero considero que la. El cambio que le hicieron. El diseño. Las estadísticas. La fórmula. La obtención. 10 de 10. Ok. No tengo ningún problema con eso. Los personajes que están dentro de El Cristal. Pudiéramos parecer que son una porquería. Y lo son. No son el meta. Evidentemente. No son lo que domina el juego hoy en día. Claro. Pero es que es obvio. No puedes empezar con un pie tan grande. No puedes empezar pisando tan fuerte. Porque. Es la presentación. Ok. Están introduciendo. Tomen en cuenta que un Corvus. Un Hércules. Yo que sé. Un Hulkling. Pueden llegar a aprovecharse. Bastante de esa subestadística. Bastante. Las combinaciones. Las sinergias. Los equipos. Pueden llegar a ser bastante destructivos en el juego. Considero que. Pese a que ya estamos viendo ahorita. Los 7 estrellas. Esto va a tardar mucho en implementarse. De forma real. Calculo 2 años más. Aproximadamente. Para que tú puedas estar disfrutando. Los 7 estrellas. De forma realista. Ahora. Tema. Acto 8. El acto 8. Me parece una buena opción. Porque ni siquiera hemos llegado a la mitad. Ok. Entonces. Me parece una buena forma. Estoy. Un poco enojado. Porque no traigan a los rangos 5. Francamente no. De hecho. Hasta me hace sentir feliz. Evidentemente. No es lo que yo quisiera. De forma normal. Evidentemente no. Quisiera más cosas. Quisiera más premios. Claro. Como todo jugador. Pero si soy objetivo. A la hora de ver estas cosas. Está bien. Honestamente. Me parece muy bien. Porque de esta manera. Puedes ver a tus 7 estrellas. Ok. Creo que muchos ya tenemos para un cristal. Al menos. Hay mucha gente que tiene para más. Puedes verlos. Pero. Es como. Ahí lo tengo. Sé que en algún momento va a servir. Sé que en algún momento me va a funcionar. Y vas preparándote. ¿Cómo cambia esto en el juego? Honestamente. Creo que no cambia de forma negativa. Me esperaba algo bastante más invasivo. Bastante más. Feo. La verdad. Pero creo que han recapitulado bastante bien. Creo que han. Tomado una dirección. Bastante buena. Al menos a priori. Eh gente. Lo que puedo ver en este video. Creo que lo han hecho bien. Y. Si se toman su tiempo. Y si lo hacen con calma. Y no te sueltan rápido las cosas. Y no utilizan una mecánica. Pay to win. Creo que el juego. Pudiera tomar. Otro aire. Con esta actualización. Creo que lo pudiera tomar. ¿Cómo va a cambiar esto? A la gente que ha invertido. Miles y miles y miles. En sus seis estrellas. Hay que entender. Que cada. Dos a cuatro años. Hay un soft. Reset. En Marvel Contest of Champions. Entre comillas. ¿No? Porque realmente. No es que deje de valer. Sino que vuelves a empezar. Entonces. Evidentemente. Entre más roster tengas. Pues más te va a funcionar. ¿Los seis estrellas. Dejan de tomar valor? Pues no. La verdad es que no. Van a seguir estando muy fuertes. Van a seguir siendo el meta. Para que tú lleves un rango dos. O un rango tres de siete estrellas. En dos años no ha pasado. Y de nueva cuenta. Guarden el video. En dos años no ha pasado. Créamelo. Esto va a tardar bastante. Entonces. Despreocúpense. Sigan ascendiendo a sus seis estrellas. Sigan jugando sus arenas. Sigan jugando sus misiones. Porque esto es solo una presentación. No está cambiando el juego. Realmente no. Se lo están tomando con tiempo. Pero. Nos están mostrando que están firmes en su proyecto. De algo más grande. De algo más duradero. Lo cual. En lugar de desanimarte. Te debería dar esperanzas. De que hay un largo camino por recorrer. Lo cual es buenísimo. Entonces. Esos son mis pensamientos generales. Sobre esto. Me gusta. Ok. Me gusta. Y bueno. Yo creo que voy a sacar varios videos sobre el tema. El acto hecho viene la siguiente semana. Y voy a estar recubriendo. No creo hacer directo. La verdad. No creo hacer directo. Porque la voz ya no me da. Honestamente. Ya se me cansa muchísimo. La garganta. Hablar tanto tiempo. Entonces. Incluso ya voy a ir cortando este video. Porque ya. Ya estoy un poquito. Lastimado. Entonces. Pues bueno gente. Estos son mis pensamientos. Díganme ustedes que opinan sobre las siete estrellas. Y sobre este payaso. Y sin más. Los veré hasta el siguiente video. Cuídense. Chau chau.